Luego de la denuncia realizada por la Sociedad de Padres, Madres y Amigos de la Escuela de Lijrancho en el municipio de Salcedo, que presenta dificultades de construcción, el director del Distrito Educativo 0702, Luis López, aseguró que le están dando seguimiento para que este centro educativo pueda ser terminado lo antes posible. Como ellos lo saben, estamos haciendo los trámites. Hoy precisamente estamos saliendo a Santo Domingo para ir a ver cómo van esos procesos y otras situaciones que hay en el distrito, pero que están en vía de solución. Sí, hay una situación legal con el ingeniero, eso está en el departamento legal. Hoy también estaremos visitando al encargado de infraestructura escolar para ver en qué situación se encuentra este centro en la parte legal. Claro que sí, desde el primer día tenemos un año en el cargo. Al tercer día de estar en el cargo nosotros fuimos hasta Santo Domingo, como estaremos haciendo hoy para hacer las tramitaciones. De esa diligencia tenemos el Salcedo de Liceo de la Caoba prácticamente concluido y nos queda este que esté en una situación legal, como usted comprenderá, los procesos legales son un poco más complicados, pero vamos a buscar, a seguir buscando la solución. En Cámara, Lloral de Jesús, NTN, Robinson Polanco. Número.